Hola a todos chavales, hago este vídeo como cada mes para agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal en particular, y para mandaros un saludo a todos en general. Siempre digo lo mismo, pero muchas gracias a los que sois miembros del canal, dais un gran apoyo. Bien, en este mes de junio le mando un saludo a Brandon Palencia, a Ciervo, a Barry Stripfries, a Julián Delfino, a Samuel Ramírez, a Sifov Guerrero, a Eleonor Klimpel, a Jordi Plans Peñalber, a Silence, a Lu, a Antonio Azzano, y a Tío Lester 2. Ojalá saber que pasó con Tío Lester 1. De verdad, muchísimas gracias a todos, no tengo palabras para agradeceros. Un saludo a todos y hasta la próxima.